Arranca el partido Arranca el partido Jardana Villar la Veloma Jardana Villar La Velomaque La Velomaque ¡Aquiligüe! ¡Vale! ¡Aquiligüe! ¡Vale! ¡Taula vez! El Saiyá rooms En el centro de las áreas forman a ali para rematar y adelanta El concurso Churi Urbi continúa repiando el Congreso de México e invita a fortalecer la muerte ¡Gracias! Otra huida, otra huida. ¡Opa Mayur, Amayur para Nayur! ¡Gol de la Real Sociedad! Amayur de nuevo poniéndole esta vez, Nerea es la que remata la jugada para poner el top a cero. ¡Gol de la Real Sociedad 2! ¡Anaikari Marea, Santa Teresa a cero! ¡Gol de la Real Sociedad 2! ¡Anaikari Marea, Santa Teresa a cero! ¡Gol de la Real Sociedad 2! ¡Gol de la Real Sociedad 2! ¡Fuera de Leire! ¡Fuera! ¡Se acaba de la reina contra el top a cero! Aquí tiene el balón, para variar, me la expone Leire, van y se van a dar a derecha, juega con Lucía, Lucía va para la Derea, parece que se encuentran las jugadas, pero son distintas. ¡Gol de la Real Sociedad! ¡Esta vez no le toca asistir, le toca marcar! ¡Arranca la segunda mitad! Una derrota más dura... pero el ministro de M CAGIS, no es el espado... para Lemanini, buscar disparos... ¡Fuera! Un clásico... la va a poner el balón... laora... ¡Gol! ¡Gol, Gol, Gol! ¡Gol! ¡Gol de la Real Sociedad 2! ¡Gol! ¡Fuera! 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 y se acabó final